Todos los jóvenes en Colombia, no solamente de la hija de él, sino de todos los jóvenes. Entonces Michael murió por una circunstancia, por un mejor vivir, por una mejor educación, mejor salud. Entonces es importante llevarlo en la memoria y por eso estamos haciendo datos de memoria por todos los colegios de Cali. Yo quiero que mi espíritu siga así, que siga vivo.